Música Ahora leemos de cuenta. Venimos una de 2 litros que vale siempre. A ver, 100 pesos. Y Ud. se vio una. Esto se vio 20 pesos porque se vio una. Esto es caballo pero es 20 pesos y aparte. No se acuerde que yo vendía aquella vaca por advertir después. No no, primita, entonces aquí vamos media, primita. Este pequeño te me está dando nuca, así, prima. Bueno, primita, aquí vamos media, primita, aquí vamos media. Usted se vio una. No, primita. Usted se vio una. ¿Quién puede volar a darle, primo? Ah, ¿quién vendió las vacas, ah? Esencial. Ay, pero este, primo, tú te pones infeliz. Pero, primero, fíjese que hay una secona, primita. Una secona, primita. Y yo estoy dando a usted, primo. Ya figuré que eran solas de mí, una graciosa. Pero no se me pasa. Vamos a ver, primita, una toña, primo. Una toñita, pues. Ahí está, pues, primita. Yo no se me volví a decir, primo, pero vamos a traicionar a la picola, primo. No importa, fíjese, va a la bar, primita. Una toña, una picola. No importa, primita, vamos, primita. Pues, seguro, estamos, pues, vamos a la cantina más profesional que le dice, es la cura. Que es la cantina, chérez, dice. El fuchérez. Sí, que es porra, vamos, primita. Pues, que, primita, como yo le di, hay que ver una par de cerveza, primita. Sí, primita, primita, primita. Hasta, hasta salsa, ve, primita. Este jefe, fíjese que usted es de caballo, primita. Mecero, es mecero, venga, mecero. Es que venga, es el mecero. Yo voy, yo voy, yo voy. Venga, mecero, mecero, venga, mecero, venga, mecero, venga, mecero, venga. Ay, parece que son los primitos. Miren, es el primito, no es el fotógrafo. No, es que es el primito fotógrafo, que es todo así. Yyy, es que es kawaiyo. No, 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 no. Otra vez que eso te vengáis. Ni moho, primito. Y aquí estamos ya, primito. Tengo que burlarlo, ni moho, primito. Es el único arte que hay aquí cerca. Seguro que esta inicio propio, no, 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 mantémontle , primito. Hola. Hola. Va, primito, usted es un Religion, primo. Traiga dos cervezas, primo. No, esto es todo raro, esto es todo que fuera así. Cármese, primo, cálmese, cálmese. Vaya, 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 tráigas, yo no voy a hacer. No, yo no voy a hacer nada. No, primo, hay que aguantarlo, primo, hay que aguantarlo, primo. El señor Monada, ¿qué es lo que me gusta? Es que eso no va a ser mío, mío. No, 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 no. No, chiva, no, 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 no. Primo, no, 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 no. Primo, no, 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 no. Así, sí. El es el único bar que hay aquí, primo. Tengo que ir hasta Managua después, primo. Sí, primo. Sí, primo. Sí, primo. Ya, primo, ya, primo. A por el citar, primo. Siempre por usted, primo. Siempre por usted, primo. ¿Por qué, por qué, primo? Usted solo chicharon un mes de agua. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Usted es el caballo. Usted es el caballo. Lo machete. ¿Primo? ¡Primo! 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 Ya, primo. Vamos, vamos, primo. Yo lo mato, primo. Vamos, primo. Yo lo mato, primo. Ya, primo. ¡Primito! Yo lo mato. Yo lo mato, primo. Pues yo lo mato. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya, primito? Vamos. ¿Dónde, pú? Vamos, pú? Vamos, 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 pú. Pumí, pú. Si, pú. ¡Pumí, pú. Sí, pú, mítame. Me roba yo, pú. A mí te voy a writing. ¿Por qué, pelo? Me pego una vaca. Otra, tunda, una vaca. Otra, otra. Otra, 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 pú. Otra, 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 pú. Ay, pirito, está burrito. No es una hojañesa, pero es que anda a fundir a la madre. Como que los miedos ya están todos chidos, prometo. Como que los miedos ya están todos chidos. Mira, pregunto, figura que yo tenía dos vacas. ¿Dos vacas? Que me maté una y me salieron tres vacas después, pregunto. Calma, calma. Este es un mensaje. Ya pregunto, mira, figura que esta bonita mujer, pregunto. Que bonita mujer, pregunto. Agarra un pez. Mira, qué bonita. Hola, pregunto. Hola, pregunto. Hola, soy pajarita cuando veo un hombre. Yo soy la pajarita cuando veo un hombre me tiro arriba ah& Ah, yo me desbarate, New York para que me dé con el bate. Pa' que me suba arriba de la mesa y me de con su bate Pa' que me de barate Pa' que me de con el bate Pa' que me suba arriba de la mesa y me de con su bate Yo no quería hacer que yo tenía una vaca Y después cambió otra vaca Sí, después Es que yo no aguanto Es que se suya, es un top vaca Después está en vaca Después se va con vaca Ay, me lo voy a llevar en el saco hoy Dale, ya los dos Ya me tengo en estas camisas Esas son minas No sé cuánto son minas El guaro, el guaro El guaro El guaro La cerveza La cerveza La cerveza fina La cerveza fina La cerveza, bicola, bicola Vamos a triunfar en la bicola Te prometo El seco El primito ¿Qué gana, primito? El seco caballo Mi camisa, primito Yo no sé, primito El mesero No, la bicola Yo era, primito No, primito ¿Y qué estoy haciendo con esto, primo? Yo No, 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 no No, 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 no No, no, no Y eran mis vacas, primito Por su culpa, sí, primito No, no Por su culpa, primito El mío No, no, no No, no Usted siempre, usted siempre, Usted siempre, mi Usted, usted siempre No, no, no Usted siempre Yo, yo, primito No, 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 no 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 Esta, esta primosidad Siempre Viene a bregar la vida A mí Siempre Con esa Ay, siempre Llega a estar molestando Tiene la vida Tiene la vida Tiene la vida Tiene la vida